y llega la medalla número 23 aunque debería de ser la medalla número 24 por la final que se va a jugar de racquetbol sin embargo pues por motivos de que no han jugado entre los dos mexicanos aún sigue catalogándose como 23 bueno, Paola Longoria como les habíamos mencionado era amplia favorita venció dos sets a cero a la argentina María José Vargas en la gran final de racquetbol femenil de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y consigue al parecer su octava por ahí medalla aunque vamos a decirlo de manera oficial su tercer título continental desde Guadalajara 2011 consigue medalla de oro enhorabuena la tricampeona Panamericana de racquetbol obviamente es potencia Panamericana absoluta y potencia mundial también podría darse Paola Longoria muchas felicidades esta chica que bueno no no para que aunque por ahí haya tenido un pequeño tropiezo por sus lesiones por algunas situaciones que hayan pasado pero Paola dedicada ampliamente a este deporte esperamos verla en otras competiciones que ojalá en los Juegos Olímpicos si no es en Tokio en París por cierto me equivoqué no es en Madrid es en París dos mil veinticuatro pues ahí vaya a ser deporte olímpico esperemos que así sea bien este enhorabuena que bueno Paola felicidades ahí les dejo esta información y estamos al pendiente de los demás raquetbolistas que se encuentran en la final por cierto duelo de mexicanos para asegurar medalla de oro número veinticuatro saludos compas